hola amigos de youtube yo soy gamervd bienvenidos a mi canal en esta ocasión les traigo un pequeño tutorial de cómo hacer un matadero de vacas y de cerdos bueno vamos a ello para empezar nos requiere de muchas cosas requiere nada más del bloque con el que le harán el vidrio dos dispensadores un cofre un embullido o tolva para la de las vacas hacer un tener un cartel cartel un cartel aquí un cartel y para la de los cerdos tener aquí una losa que va aquí abajo ahorita vemos por qué y bueno quedarían así y todo el mundo sabe el mecanismo suben le dan comida y después que le dan comida las queman bueno vamos a hacerlo primero va aquí bloque 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 colocamos el cofre atrás del cofre colocamos la tolva o embullido apretando la tecla donde se agachan para que lo conecte con el cofre arriba va bloque 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 y para las vacas aquí se debe poner un cartel y para la de los cerdos en vez de ese cartel va una losa encima de la tolva o embullido esto es para que como los cerdos son tan enanos aquí puedan llegar y las lava los quemen cuando los toque quemarlos aquí va dispensador el dispensador va del lado que pongan el cartel seguimos con bloque 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 dentro del dispensador aquí metemos un cubo de lava y le colocamos un botón apretando la tecla donde se agachan y encima del dispensador encima va bloque 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 y aquí va una trampilla para que las vacas o los cerdos que queden aquí arriba no se caigan seguimos con bloque 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 y dispensador en este dispensador en este dispensador coloca un cubo con agua y le colocamos su respectivo tono aquí encima del cofre va vidrio 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 aquí voy a meter a unos a meter de las vacas unas vacas grandes para que vean que quema nada más al a las grandes y a las pequeñas las deja viva aquí va vidrio 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 bloque 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 así hasta que lleguen aquí después el dispensador dos alturas de bloque sería todo aquí metemos unas vacas que son las que quedarían arriba y lo dejamos así para terminar la de los cerdos que la única diferencia es que lleva en vez de cartel aquí una losa para que los cerdos puedan llegar a la altura de el dispensador y las lava los quemen y lo dejamos con un vidrio el mismo procedimiento allá pero aquí meteríamos los cerditos y más cerdos le colocarían sus escaleras para subir obviamente a las dos nada más se la colocar a esa para que vean Y bueno, así quedarían los dos mataderos, el de vaca y el de cerdos Y como todo el mundo sabe, si han visto otros videos, funcionan así de simple Apretan el botón para que las vacas suban y les dan el trico para que se reproduzcan Y caigan abajo las vacas pequeñas y las dejan ahí hasta que crezcan Cuando crezcan, apretan el botón que activará la lava y quemará las vacas grandes Como pueden ver, queman las vacas grandes y a las pequeñas no les hace nada Y lo dropeado de las vacas queda aquí Aquí están los 16 filetes y los 8 cueros Eso es por el embullido torba que se conecta con el cofre Y aquí mismo con los cerdos, apretamos el botón Le damos de comer, se reproducen Caen los chiquiticos Este es un bug Apretan, vean Si no es por la loza, no llegan al nivel de dispensador Por eso es que es importante la loza Y quemaría nada más a los cerditos grandes también Los chiquiticos quedarían ahí Vieron Los chiquiticos ni los toca Y los chiquiticos no sueltan aquí Bueno, eso sería todo Cómo se hace, cómo funciona Y para que puedan meter sus cerdos o vacas en su modo survival Después que la buscan o las traen de su propia granja Un método tan muy fácil sería este El más fácil diría yo Pueden subirlo con cuerdas Pero este sería el más fácil Este es más práctico Suben el cerdito con esa especie de escalera Lo suben hasta que llegue aquí Apretando la tecla donde se agachan para no caerse Posicionan al cerdito Un lugar que quede frente Al agujero donde van Los cerdos Y lo empujan Hasta que caigan Cáete Cerdos feo, cáete Cáete, cáete Cáete, cáete Uy Cáete Y ahí cayó Y lo mismo con las vacas Y ahí tendrían su matadero de vacas Y el de cerditos Bueno, esto es todo Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Proto estaré subiendo más videos Compartan el video si les gustó Bueno, chao Cuídos Cuídos